¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ario te está botando, mano! ¡Está sudando ahí él! ¡Estoy sudando! ¡Está de mi álbum, Marty and Friends! ¡Estoy en Mac Records! ¿Vas a comprarlo o qué? ¡Tienen que buscarlo! ¡No se olviden! ¡Pueden conseguirlo en Flipside Records! ¡Allá pueden llamar a Danny, Ricky o Jay! ¡Allá pueden! Y los tiendas también que van a estar en el final del show Danny, Mickey, Minnie Mouse ¡Everybody! También tenemos al DMA Magazine también Que lo pueden conseguir en esa tienda Ustedes saben que ya yo lo he dicho anteriormente Sobre al DMA Magazine Le dan todas las informaciones que usted necesita saber Sobre la música y la farándula ¡Party! No entiendo una palabra que dijiste, pero tengo dos ordenes ¡Ok! ¡Oh, espera! ¡Tengo una party de lanzamiento de record! ¡Caneles Party! Ok, ok ¡Wait, wait, wait, wait! I'm so excited Ok, this is at the Black Thorn, La Espina Negra Gracias, adiós. La gente va a estar ahí. Gracias. Coro va a aparecer y estar ahí. Todos van a estar ahí. Así que ustedes tienen que ir y salir. Están aquí, ¿ok? Está ahí. Si no, llámenos a la oficina. Lo que tiene que ser es el 519-0084. Y ahora con esto nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Se me olvidó decir muchas gracias a todas las personas que participaron hoy en el show. A Destiny, la muchacha, gracias por venir también. A Xavier, a Río López también. Tony.